Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Universal y es que han sacado parche nuevo El día 28 sacaron un parchecillo, me pillo de viaje así que os lo traigo ahora mismo De core, es decir, el cuerpo, ¿no? y cosas así, en plan, eh... bueno, a ver Primer lugar, dijeron que ahora, para junio, si no recuerdo mal, iba a salir la fecha, o sea, el juego 1.0 Quizá en vez de para junio lo dejen para julio, no lo sé Pero creo recordar que me dijeron que para junio querían haber sacado la fecha oficial Pero bueno, con rollo pandemia, todo es posible que se le trase El caso es que tenemos un nuevo parche, ¿vale? nuevo parche de core, en el cual, pues vamos a echar un vistacillo ahora mismo Ya tenemos aquí el parche, es el parche core versión 0149 que ya está disponible Bueno, aquí, como siempre, nos ponen en plan de, oye, esperemos que estéis todos bien y demás Y mira cómo se tira el agujero, y ¿por qué se tira el agujero? Porque esto viene a colación de, por ejemplo, lo primero que nos trae, la primera novedad El campamento de expedición, dice Las cosas extrañas siempre llaman la atención de los nuggets Y el agujero creado por Sarkalas no fue una expedición Los nuggets, con toda su sabiduría, inmediatamente comenzaron a saltar hacia la oscuridad Después de algunos huesos rotos, los nuggets finalmente se dieron cuenta De que tal vez debían ser un poco más selectivos con quien arrojaban al hoyo Los nuggets elegidos regresaron con elementos nuevos y útiles que les permitieron avanzar en su conocimiento y aumentar su confianza Estos nuggets de élite recibieron el nombre de explorador y recibieron su propio edificio El campamento de expedición Básicamente nos meten un agujero y para hacer expediciones Imagino que encontraremos distintos tipos de materiales, ¿no? Y así, no sé, curiosidades supongo que también Bueno, es un agujero, un rollo arqueología Ahí puede ocurrir de todo O sea, estos nuggets son muy locos, pueden sacar cualquier cosa No solo eso, sino que también nos vienen con puntos de descubrimiento Yo me imagino que esta sea la versión avanzada del agujero, ¿no? Trae muchos cambios interesantes, vamos a ir viendo poco a poco Puntos de descubrimiento A medida que comenzamos a movernos hacia la era espacial Algunas tecnologías antiguas y algunas nuevas usarán puntos de descubrimiento Para desbloquearlas por ahora Estos puntos se pueden ganar a través de expediciones exitosas Es decir, exóticas, exitosas Más adelante agregamos otra forma para que ganes otros mismos puntos Si las expediciones no son tu estilo de aventura ¿Qué nos están diciendo con esto? Que para poder desbloquear De hecho nos viene en amarillo por lo que veo Para poder desbloquear algunos tipos de mejoras o edificios O alguna cosa similar Sí, para poder ir hacia la era espacial Dijéramos que tienes que descubrir Gracias a la arqueología esta, hacia las expediciones Pues, puntos, ¿no? Bajas y dices, oh, has encontrado un punto Y ese punto lo utilizamos para desbloquear esto, ¿no? Es una nueva dinámica que nos mete Bueno, pues ya está, ahí ya veremos como fluye la cosa Dicen que si no te gustan las expediciones Pues que bueno, que dentro de un tiempo Pues irán metiendo modos distintos de poder obtener esos puntos Bueno, nuevas dinámicas, está bien Nubes, básicamente han cambiado el sistema de nubes, ¿vale? Dicen que son más esponjosas y así Aquí tampoco hay mucho que decir, ¿vale? Son nubes que cambian y demás Claro, ¿qué ocurre? Que si cambian las nubes Pues también tienen que cambiar el modo de la lluvia y la nevada Así que, bueno, han creado un nuevo sistema A ver qué tal les va en el juego Cambios de era Esto, esto está muy bien Y además es una cosa que yo creo que así se necesitaba desde hace tiempo Hicimos otro gran cambio como muchos de ustedes pidieron Ahora pueden seleccionar edificios de diferentes épocas Personaliza tus ciudades como quieras y crea un estilo único Ciertas estructuras que construyen automáticamente Como carreteras o el mercado negro Seguirán progresando de acuerdo con el árbol de investigación Pero para cualquier otro edificio Puedes seleccionar la era que desee Una vez que esté desbloqueado Es decir, teníamos antes un problema muy gordo Y era que si pasabas de era Ya todo lo que construías era con los nuevos materiales de esa era Pero claro, si andabas canino Pues costaba un montón las construcciones y demás Ahora puedes permitirte construir cosas de la era anterior Y centrarte en modernizar solo las partes que tú quieras Y poquito a poco ir mejorándolo Cosa que está bastante bien Mejoras y cambios de equilibrio Interfaz de usuario del ayuntamiento Bueno, hay que cambiar el ayuntamiento El interfaz de usuario recibida del ayuntamiento fue reelaborada Anteriormente, los números indicados de la interfaz del usuario del ayuntamiento Confundían a algunos jugadores Cambiamos el sistema Pero por lo que usara el valor proceptual Pro-porcentual No sé qué me pasa hoy leyendo Porcentual Este porcentaje indica a la población adulta total Que se puede asignar a trabajos de forma predeterminada Este valor se mantendrá en el 75% Lo que significa que el 25% de su población se reservará como jornaleros El sistema también evitará que los jugadores establezcan el número por encima del 90% Esto debería evitar el problema de que los jugadores se queden sin trabajadores Y la progresión del juego se detuvo Vale, está bastante bien Los números es verdad que antes eran un poco liosos y inconexos Sobre todo si no le dedicabas mucho tiempo a averiguar qué significaban Y básicamente ahora te hablan de porcentajes Que ahora está bastante mejor Si te pones el tanto porcentaje que tú quieres dedicar a cada cosa Y creo que se entiende bastante mejor Así que parece un buen cambio Reequilibrio de beneficios Mira aquí se ve el mapa de las cosas amarillas que nos van a ir pidiendo Con lo cual desde un cierto punto vas a necesitar puntitos de estos para ir desbloqueándolo Dice reequilibrio de beneficios Se rediseñó una buena cantidad de ventajas para usar un nuevo sistema de puntos de descubrimiento Como una pizca de relámpago Que no son parte integral de la progresión De esta manera podemos probar un nuevo sistema Pero tampoco forzar a los jugadores a participar en expediciones si no quieren Vale, es decir en plan de Oye, si hemos puesto los puntos estos nuevos en zonas concretas En las cuales pues si no las tienes que tampoco pasa nada Vale, o sea que puedes seguir jugando tranquilamente Tiene muchas cosas nuevas y demás Yo creo que a lo mejor ya va siendo hora de probar A ver cómo van todos los cambios Expansión PlanetSeed Anteriormente el jugador obtendría un planeta aleatorio de 128 opciones diferentes El número aumentó a 9.999.999 Estamos ansiosos por ver lo que encuentras ¿What? Bueno, pues mundos locos para todos Guardar mejora del sistema Anteriormente el juego te permitía solo un archivo de guardado automático Que se reescribía constantemente Ahora el juego te permitía tener múltiples Entonces digamos que se te encuentra un error que imposible O si de... Vale, básicamente que ahora te ponen Vas a tener un millón de archivos En los cuales pues si alguno te daba error puedes cargar otro Vale, o sea que... No sé, vas a tener un montón de archivos Que a lo mejor no es tan bueno Pero vas a tener un montón, pues acaso Nuevo filtro de muerte Dice ahora puedes filtrar un mensaje de muerte Que le gustaría recibir en el sistema de mensajes En configuración, en configuración, noticias Puedes seleccionar tener notificaciones de todos los mensajes de muerte activados Todos los mensajes de muerte desactivados Primera vez sin muerte por vejez Y sin muerte por vejez Es verdad que te pone muchas veces Ha muerto por vejez, ha muerto por vejez, ha muerto por vejez Pues ahora te permiten configurarlo Está bien Todo lo que se pueda manejar está bien Ministros de agua, alimentación y defensa Los ministros recibieron ligeros reequilibrios Que deberían brindar una mejor experiencia Y prevenir situaciones en la que Se termina sin comida ni agua Los ministros de defensa distribuirán de manera más eficiente Las torres de defensa por toda la ciudad Esto está muy bien Lo cambiaron hace tiempo Que los ministerios realmente funcionen No funcionen y que su trabajo sea evitar Que te quedes sin agua, sin comida, sin defensa No como antes que se liaba todo un poco Ahora sí que tienen una funcionalidad bastante decente Bueno, otras mejoras Varias adiciones y mejoras del sistema gráfico Configuración de calidad Configuración de suavizado Mejora gráfica La hierba, bla, 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 bla Dice, los exiliados ahora pueden usar el sistema de carreteras del jugador Y generar carreteras ellos mismos Bueno, y van mejorando cosillas Que está bastante bien Aquí hacéis una pausa Y tranquilamente le echáis un vistacillo Corrección de errores igual Corregirán un montón de cosas que les han ido surgiendo Y bueno, y hasta aquí el parche ¿Cuál es? Como hemos dicho 0, 1, no sé qué, no sé cuánto Bueno, el parche corre, ¿no? El parche... Es el 1, 49, ¿vale? Bueno, se vienen cambios Cambian el sistema de puntuaciones Un nuevo edificio Una nueva utilidad, ¿no? Para conseguir puntos de expedición, ¿no? Así que, bueno, están mejorando Están cambiando cosillas Escuchan a la comunidad Van haciendo sus cosas Pero, ¿para cuándo? El 1.0, muchachos Que dijiste para junio Yo recuerdo que era para junio, ¿eh? Pero bueno, acaban de sacar esta actualización Con lo cual entiendo que para este mes no Esperemos que no dentro de mucho Pues lo tengamos el juego completo Y poder disfrutarlo Así que espero que os haya gustado Y seguramente ahora en cuanto acabe con Con Biomutant y demás Intentaremos hacer una pequeña serie otra vez A ver cómo van todos esos cambios O sea, a lo mejor no llegar hasta la era especial Pero sí probando todos los cambios y demás Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Adiós, chao Adiós, chao Adiós, chao